Llada, gelatería artigiana, leyada, totalmente italiana Llada, gelatería artigiana, leyada, totalmente italiana Este martes primero de mayo, ven a celebrar nuestro aniversario Habrá conos al dos por uno, elige entre estos doce sabores Ven caramel, café y estatachela, gloria, vainilla y de nutella Mango, fresa y de limón, guanabana, kiwi y de chamoy Llada, gelatería artigiana, leyada, totalmente italiana Llada, gelatería artigiana, leyada, totalmente italiana